bienvenidos a dilute gameplay estamos de vuelta en strain de dip como pueden ver acabamos de capturar una tortuga pero al parecer pues no lo podemos hacer nada con ella e intenté hacerla pedacitos con cuchillo pero no pasa nada entonces esperemos una nueva actualización para ver si en algún momento podemos llegar a cocinar este nuevo esta nueva criatura verdad entonces ahorita lo que vamos a hacer es explicarles de manera breve cómo poder cocinar un cangrejo porque pues como pueden ver nuestros vital son bajos entonces primero lo que tenemos que hacer es ya que tenemos nuestro campfire vamos a ir a buscar un cangrejo lo matamos listo lo seleccionamos y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el campfire con clic derecho y listo como pueden ver el cangrejo ya está en la parte de arriba de nuestro campfire ahora lo único que tendremos que hacer es encenderlo y listo ya se está preparando nuestro cangrejo la tortuga es bastante bastante bonita cada vez van mejorando en este juego las gráficas esperemos esperemos que le echen muchas ganas los desarrolladores y metan muchas actualizaciones nuevas recuerden si se comen un cangrejo tal cual como se encuentra sin tenerlo sin cocinarlo se enfermas tus vitales bajan y el personaje incluso hasta vomita verdad en lugar de ayudarte entonces para eso es necesario cocinarlo como pueden ver ya se está poniendo un color así más más sabroso son se podría decir nos espera que suene la chicharra el timbre de que nuestra comida ya está lista para poder consumirla como pueden ver en esta isla no tenemos absolutamente nada listo ya quedó les comentaba no tenemos nada en esta isla debido a que pues estamos de isla en isla buscando cosas buscando ítems para pues ir coleccionando los para en caso de que salgan nuevas actualizaciones y antes de que reinicien el juego pues poder hacer pruebas nuevas y traerlo y traerles a ustedes todos nuestros suscriptores que ya son más de 300 felicidades estamos súper emocionadísimos por eso gracias por formar parte de esta gran aventura y les comentaba pues poder crear crear nuevas nuevos tutoriales verdad bueno no pueden ver pues ya quedó listo nuestro cangrejo ya está todo rojito todo colaredito nuestros stats pues ponemos tres y tres y uno de vida y nos lo comemos y así nuestro stats de alimentos sube una rayita podemos hacer eso pues con más cangrejos más cangrejos más cangrejos hasta que llegue el momento de que pues tengamos nuestros estas de vuelta al 100% recuerden si mantienes tus stats del personaje tus vitales en buen rango en buen nivel tu salud en automático va subiendo bueno amigos espero les haya gustado el vídeo del día de hoy si así lo fue regalarnos un like y suscríbanse que tengan un excelente día hasta la próxima